Después de 7 años de espera, nuevamente retornan los creadores de su propio estilo. Únicos, originales e incomparables. Taquilleros de Sudamérica, por fin se hace realidad. El grupo sureño más grande, en vuelo directo desde Cochabamba, Bolivia, llega a Lima, Perú. Los Ronis, los Ronis. Llegan Toms Tours 2023, celebrando su gigante aniversario. Sábado 25 de febrero, en el Complejo Santa Rosa. Los Ronis, los Ronis, rompiendo fronteras. En Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y ahora, nuevamente en el Penú. Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero perderte más. Llorar no quiero por este amor, aunque me sangre. Los Ronis. Amame, un poquito amame. Prepárate para corear todos sus éxitos. Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer. Ahora, con sus nuevas primicias, en su Tours 2023. Sábado 25 de febrero, Complejo Santa Rosa. ¡Feliz aniversario! Únicos taquilleros de Sudamérica. Los Ronis, exclusivos.